Hola, hola, no iba a volver a grabar más videos No puedo resuspirme, me voy a posicionar por aquí Que, voilà, 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 lo que acabo de descubrir Esta inmensa fuente no la había visto Fijaos, qué maravilla, nos vamos acercando Fijaos, qué maravilla Ahí en los jardines del príncipe de Arantúe Qué maravilla de fuente É voilà É voilà, lo que acabo de descubrir En los jardines del príncipe Alucinante, explicante esta fuente Fijaos qué dimensiones tienen las estatuas Las oculturas Fijaos qué dimensiones tienen Más grandiosas Esta va a ser lo que voy a entender Para estudiarlo Mirad Lo voy a alejar Para que se pueda ver así Dispumadme Ahí, ahí ya no se puede Porque cuando uno se va acercando desde... Mirad qué dimensión Los hombres que están ahí en la estatua Los pies Exactamente en los pies, mirad qué dimensión Y esta de aquí Por los patros Fijaos qué puesto es más grandioso Esta de aquí por los patros Mirad el agua como está de sucia y de suca Mirad el agua como está de sucia y de debruja Mirad, pues esto se encuentra en los jardines del príncipe No podéis perderos a la maravilla de puente En los jardines del príncipe Mirad, mirad No sé si me llama Mirad el agua como está de sucia y de debruja Mirad Eso de ahí arriba parece un pedo Con las flechas A su espalda Alzando los brazos Lo voy a hacer un poquito más Un pedo con las flechas a su espalda Alzando los brazos Y debajo hay un perro Y un patro No sé si se distingue ahí Un perro y un patro Y aquí están estos hombres Estos grandes hombres Como sensativos De que por qué les ha pasado eso Lo que les haya pasado ¿Ves? Mirad El agua está todo amado en chocolate Mirad, mirad qué madameña Ahí en los jardines del príncipe Seguro que hay otra por otro lado Seguro que pateando por allí Nos encontramos por otra Segurísimo Es increíble Increíble Las dimensiones que esto puede tener Esto hay que estudiarlo en internet Las dimensiones que esto puede tener Por aquí aparezco de nuevo Me encuentro Al lado de esta fuente Coloriosa Y majestuoso Una de las mejores formas De aprender historia del arte Descubriendo los lugares Que tienes A tu lado De donde vives Al tu alrededor Mirad Lo que tengo a mis espaldas De cualad Pues si os ha gustado este vídeo Sobre la fuente De los jardines del príncipe De de julio Ahora mismo Suscribidos a mi canal Dadme mucho like Y si os gusta el arte La historia del arte Podéis venir más sorpresas Por aquí por ahora Mirad, mirad qué cosa más mal De eso Estoy viendo con mis ojos Esto para los amantes del arte Aquí Aquí en vuestro Esta malavilla Que tenemos Como lo dicho Suscribidos a mi canal Amores Y dadme muchos like Like Y vamos a ver otra vez La fuente Vamos a echarlo Una pasadita Y abajo hay unas nanas Y aquí lo alucinante Es la dimensión Es que tienen Las esculturas Vamos a hablar con propiedad Ya con Con formación de art Ni historia del arte Las esculturas No las esculturas Es esculturas Porque esto es una escultura Luego el entorno Que tiene la fuente Le favorece Como veis El entorno Donde está ubicada la fuente Le favorece Vamos a darnos una boquita A ver Quiere saber Un cartel indicativo De qué fuente es Lo tira a ver No, pues parece que no Parece que no Mirad, mirad Desde otra perspectiva No, pues parece que no Es más ¿Qué suddenly las esculturas No hay nada? Pues no Hay un cartel indicativo No hay nada Pues no hay manera Esto es De esta cirugía nacional Aquí deberían de poner Este Así es ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que tiene esta fuente? Muy mal. Me dicen las palabras, me dicen como algo de una flecha o algo, o un halcón. Mirad que el entorno tiene más público y más de película, ¿eh? El entorno es de película. Bueno, nada, lo que os he dicho antes. Suscribíos, si os gusta la historia del arte y de cumplir nuevos lugares, suscribíos a mi canal. Y dadme mucho like, like, like. Y a pasada, buen martes. Adiós, amores.